Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado, al pie de una ventana, me voy, me voy, no llores ángel mío, te volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa en el oriente el alma, en el cuartel, tambores y cornetas, están tocando diarra. Horas después, cuando la negra noche, cubrió de luto, el campo de batalla, y a la luz, el vivar pálido y triste, un joven expiraba. Se ve vagar, la misteriosa sombra, que se detiene, al pie de una ventana. Y murmurar, no llores ángel mío, te volveré mañana. Gracias. 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 Gracias.